Entonces un entrenador, más allá de los conocimientos propios del deporte, tiene que ser un experto también en el manejo de un montón de situaciones, intuitivo, tiene que ser un tipo sensible, un tipo que conozca profundamente lo que es un humano. Y eso, ¿cómo se desarrolla por un entrenador común que recién está empezando? Y la primera cosa para mí que un jugador que pasa a ser entrenador tiene que entender es que cuando él jugaba, él hacía las cosas. Y cuando pasa a ser entrenador, él no hace más nada. Todo se trata en hacer que los otros hagan. Esa es la diferencia como el día de hoy, o sea, uno pasa del lado. ¿Yo qué hago? Nada. Yo trato de convencer a los jugadores, mostrarles que lo hagan ellos. Hacen todo ellos. Yo puedo hacer un cambio al máximo, un cambio, pedir un tiempo, pero es poca cosa. Entonces cuando yo me pongo del lado, el exjugador cree, como yo también creí cuando empecé a entrenar, que los consejos que uno daba a los compañeros cuando jugaba es más o menos lo mismo. Que uno después va al banco y hace lo mismo. No, no es lo mismo. En tanto, uno tiene una visión desde adentro de la cancha. Cuando sale, tiene la visión desde afuera. Y la tiene desde un rol. Y después cuando sale, la tiene que tener de todos los roles. Te cambia todo. De cómo hago yo para convencer a los demás de hacer las cosas. De esto se trata.